Venezuela perdió al menos 13% de su población tras la oleada migratoria que organismos internacionales atribuyen a la actual situación de crisis. La salida afecta incluso a los países de la región por la crisis humanitaria que ha generado. A este respecto, el legislador opositor Carlos Valero aseguró que según el más reciente informe elaborado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, un total de 15 millones de ciudadanos se ven severamente afectados por la migración de ciudadanos hacia otros países. Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva. Un aspecto relevante respecto a la diáspora es la gran cantidad de docentes que han tenido que emigrar, lo cual constituye un gran daño a una nación, afirma el legislador opositor. Cuatro de cada diez educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose. No obstante, Roy Daza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, si bien reconoció que la diáspora venezolana es cierta, aseguró que es utilizada para atacar al mandatario venezolano. Evidentemente, con la pretensión de intervenir de manera de hacer injerencia en la situación interna política de nuestro país. Según estimaciones del informe opositor, la migración de venezolanos seguirá creciendo, aun cuando la situación en Venezuela pueda cambiar, por lo que asegura que será necesaria una respuesta coordinada de los países de la región. El oficialismo cuenta con la Asamblea Constituyente que asumió los poderes legislativos, en los que muchos consideran una forma ilegítima. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.